Dime güey sufrido Estamos con el toro Oye Lo más fuerte que puede sentir en esta vaina Lo más duro en piquete Pila en piquete Están muriendo la gente por ti Ya Están muriendo la gente por ti Están muriendo la gente por ti Están muriendo la gente por ti